Muy, muy buenos días. El tema es para tratarlo con la debida seriedad y con la debida gravedad. Willy Toledo, saben ustedes que es ese actor, actor activista, activista actor que se dedica a hacer declaraciones bastante incendiarias, declaraciones subversivas. Bueno, pues ha lanzado una acusación que es muy grave y que exige una inmediata aclaración, tanto por Willy Toledo como por parte de esas supuestas actrices que le han comunicado una información, insisto, muy relevante, muy grave y verdaderamente sangrante. Según Willy Toledo, una serie de actrices le han revelado que han sufrido acoso por parte de sus compañeros actores. Y supuestamente, siempre según lo que dice Willy Toledo, no se trataría de tres actorcillos, de estos secundarios o terciarios, de estos que de repente aparecen por ahí y hacen un cameo y ya está. No, no, no. Dice que son de los tres actores españoles, de los que más salen en pantalla, de los que más trabajan, cine y parece que también televisión. Pero claro, de repente dicen que las actrices se niegan a dar el nombre por represalias. Vamos a ver, esto no es un tema, para tomárselo, ni a la ligera, ni a chacota, ni a nada por el estilo. Por ejemplo, hay que dar los nombres, hay que desenmascarar, si es verdad, a esos tres sujetos. Pero esto no puede quedarse así. Esto no se puede quedar así. Señores Toledo y señoras actrices, hay que desenmascarar. ¿Qué es eso del miedo a que? No, no, no. O se desenmascara o no se dice nada. Pero ahora no se puede coger, tirar la piedra, esconder la mano y manchar la imagen de todos los actores masculinos españoles. ¿Por qué? Por tres elementos, supuestamente, siempre según esas fuentes, no podemos coger y meter en el saco a todo el mundo, ni poner bajo sospecha a todo el elenco de actores españoles. Así que señor Willy Toledo y señores actrices, ya están ustedes desembuchando el nombre. O mejor dicho, los tres nombres. Muy buenos días y que tengan ustedes una feliz jornada.